todo estaba bueno mami yo quiero más papotico ya tú te has comido tres platos de conflé deja tu hambre tú ves mami tú siempre me dejas con hambre papotico te voy a servir el último plato pero si no te lo comes te voy a matar a chancletas oíte ok dale y no y no y no y no y no y no